Música Ringo fue más allá de un boxeador Trascendió las fronteras Fue un personaje Muy querido Y por otros ambientes también, el ambiente del espectáculo Me dice Le estaban sacando fotos A Bonavena Y yo le pregunto Teo Oscar ¿Qué pasa? Ahora termino de sacar la foto Y voy a grabar un disco A grabar un disco A veces hacía chistes ¿Qué vas a grabar? Y sos peor que yo para cantar Música de domingo Sangre de las buenas venas Buena sangre que transfunde Tan solo la mala sangre Bajo la arena se hunde La buena que navega A mares contra corrientes Y en Sudáfrica galinde Otro argentino valiente Sangre de su buena vena Derramaba de su frente Para reír y llorar Las crónicas del domingo Historia heroica De Víctor Pero mataron a Ringo Derramada de su frente Para reír y llorar Las crónicas del domingo El tranvía que tomábamos antes El tranvía 16 Para venir al Parque Patricio Vamos y miramos Si es temprano Vamos y nos pusimos a mirar Y estaban Ustedes ya la deben conocer La perforadora Es automático Y había dos Todo con automático Iban rompiendo Para hacer la plazoleta Y la gente que se abría Veinte, diez personas ¿No? Mirando Y nosotros nos pusimos a mirar Y por ahí El loco me dice Toma, tenerme el bolso ¿Qué vas a hacer? No, no, pará Y fue el que estaba haciendo Con la máquina Le saca la máquina Y se puso él Uuuuh La gente se miraba Y la gente que caminaba Se acercaba Porque era él Después le digo La gente lo aplaudía Yo digo Gota, gota Está rayado Pasan un chá Cuarenta años Y son cuarenta años Que está por aquí Lo bueno de él Es que Siempre digo Que la gente Que ha reconocido O queda La inmortalidad Cuando Cuando todo el mundo Lo recuerda Mucho Sos el tando Que hizo Manzi Por las calles De Pompeya Sos tribu